116 años de fundación como municipio celebró Oroquina con mucha alegría, colorido y música, sin faltar los desfiles por sus principales calles de los centros educativos y de la sociedad civil de este productivo municipio. El alcalde Alejandro Osorto se mostró contento y resaltó la importancia de su gente. Claro que sí, hoy primero agradezco a Dios por este bonito día que nos ha regalado hoy. Como usted decía, hoy de fiesta nuestro pueblo celebrando nuestro 116 aniversario, hoy así es que acompañado de nuestra corporación municipal, de los primeros centros educativos de nuestro pueblo, Irene Angélico Oliveira, Manuel Bonilla, Iger, también el Quim de Sonoria Roda, la Escuela de la Barranca, José Trilla Reyes, así es que la empresa privada también con sus carrozas, obviamente muy contento, muy alegre este día. Prácticamente es la antesala de lo que será nuestra feria patronal tradicional del municipio de Oroquina, porque tengo entendido que también venden a las candidatas. Sí, a la caroza de las candidatas, obviamente como usted decía, porque también ya el 2 de noviembre empieza ya lo que es la feria, la primera feria, la primera fiesta que es la presentación de las candidatas, así es que esta es una antesala, la verdad que muchas actividades al final de año. Así es, un mensaje para todos los televidentes de MetroQuedes que nos están viendo hoy. Un saludo muy cariñoso desde nuestro pueblo, que esté su pueblo también, así es que bendiciones a todos. También nuestro corresponsal Freddy Escoto describió en su recorrido cómo se desarrollaron los desfiles a ritmo de las bandas y danzas, y sobre todo mucho colorido con la participación de niños jóvenes y la belleza de sus mujeres, como también se destacó la participación de empresas y sus carrozas alusivas. Ahí dice, feliz cumpleaños Oroquina, se no ve a ruedas, es 116 aniversario, eso es lo que está cumpliendo nuestro pueblo de verse declarado municipio. Aquí los niños pues hacen sus respectivos caminatas por las calles principales de nuestro bello municipio de Oroquina. Los diferentes centros educativos, como dice el alcalde, van a desfilar este día. También vienen las candidatas de nuestra feria patronal tradicional Orofer 2024. Vamos a ver si nos desplazamos un ratito por acá. Vienen encabezando estos niños de los diferentes centros educativos que conforman este municipio de Oroquina. Así es, vamos a ver, por acá vienen los institutos también de la Escuela Urbana Manuel Bonilla, la banda, ¿verdad?, que está conformada con niñas y niños de los diferentes grados de este centro educativo, como lo es la Escuela Urbana Manuel Bonilla. Así que aquí vemos, ¿verdad?, engaladando este desfile precioso que está sucediendo este día aquí en nuestro bello municipio de Oroquina. La Escuela Urbana Manuel Bonilla, haciendo acta de presencia en esta actividad que se está desarrollando aquí en nuestro municipio. Vamos a caminar un ratito. Esta es la corporación municipal de nuestro municipio de Oroquina. También aquí nos encontramos con las palillonas de la Escuela Urbana Manuel Bonilla de Oroquina. Y aquí vamos a dejarlo con el ambiente de la banda de la Escuela Manuel Bonilla de Oroquina. Vamos a ver si nuestro camarógrafo nos ayuda a caminar un poquito más para que corte falta bastante. Vamos a ver el ambiente que se vive aquí en el municipio de Oroquina, celebrando 116 aniversario de haberse declarado en el municipio de Oroquina. Así que vamos a continuar acá. Vamos a dejarlo un ratito en el ambiente. Vamos a ver. Continuamos, continuamos aquí. Estas son las dos boderas de la Escuela Urbana Manuel Bonilla de Oroquina. Haciendo la presencia de este día aquí en esta celebración de aniversario. En el marco de la celebración del 116 aniversario, Oroquina y su gente linda continúan desarrollando eventos de entretenimiento para contentar a su noble pueblo. Con el trabajo de Campo de Freddy Escoto informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Buscas Álvarez.